Residentes de sector Ventura Grullón denunciaron en mal estado en que se encuentran los badenes de dicho sector. Pidieron al alcalde municipal resolver la problemática, ya que de no resolver, los mismos se verán en la necesidad de lanzarse a las calles. Y los contenedes que están malos también. Eso fue ahí en ese badén doblando, estoy pelado y agolpeado, por favor, que nos resuelvan con los badenes. Hay niños y niños que tienen que meter en esa agua, que es sucia también, porque se apose el agua. Entonces, eso es un peligro para la comunidad, los badenes mal hechos. Hay síndicos de aquí que se pongan las pilas, que vean cómo están estos badenes aquí y estos barrios, que se pongan a limpiar y a paitar de para acá. El síndico ese, porque yo iba hablando del otro síndico, de ahí no está nada, de ahí no ha hecho nada. Además, señalaron que enfrentan serios problemas con el servicio de agua potable, por lo que hicieron el llamado a INAPA. No llega el agua, dura casi un mes o dos meses sin llegar. Nosotros vamos a quemar toda esta vaina para acá, que ya estamos cansados de hablar con la gente esa del tanque, que no vendan el agua y la gente que está controlando el agua. No nos están mandando agua. Abre por 10 minutos, voy a hacerla. Para NTN, reportó Arismendi La Antigua.